¿Y tú cuando te acercas a la persona que te gusta, sientes estremecimientos por todo tu cuerpo? Lo pregunta porque al parecer, según la mangaka de esta historia, tener estremecimientos es el requerimiento principal para saber si alguien te gusta. ¡Hola! Soy el Bill Yoshua y el día de hoy vamos a hablar del primer volumen de Blooming to You, una historia yuri, o sea de amor entre chicas, que pertenece al género de novela rosa. Este es apenas el primer volumen, por lo que vamos a hablar acerca de lo que es la publicación, el tomo, la reseña general y también vamos a hablar con spoilers al final del video acerca de toda la historia y lo que ocurre en la entrega. Antes de comenzar con las generalidades, te recuerdo que tenemos un grupo en Facebook que se llama Manga Latinoamérica en el cual constantemente estamos posteando memes, platicando acerca del mundo del manga, mostrando nuestra colección, haciendo checklists, hablando de las reseñas que tenemos en el canal y de las cosas que vienen en el futuro próximo para el mismo. Así que, ¿qué estás esperando? Ve y únete al grupo para poder mantener la comunicación de una manera mucho más cercana por allá. Y ahora sí, vamos a lo que son las generalidades de Blooming to You, que como ahorita te lo acabo de mencionar, este manga tiene el nombre Blooming to You, al menos aquí en México, también en Estados Unidos. Su nombre original, que de hecho te lo voy a leer, es Yagate Kimi Ninaru, que significaría algo como al final me convertiré en ti, que sería algo como lo de que naceré dentro de ti o como que floreceré en ti, ¿no? Por eso se llama así en inglés. La verdad es que el nombre está traducido de una manera un poco libre, pero la idea general se mantiene. Esta historia está tanto escrita como ilustrada por la misma mangaka, se llama Nio Nakatani, y ella pues, como te decía, es la encargada tanto de la historia como de el dibujo. La demografía a la que pertenece esta obra es el Shonen, o sea que está escrito para hombres adolescentes, y pese a que yo pensaba que se trataría de algo para chicas, pues no es así, es para hombres, y está dibujado con algo de fanservice, aunque sí se mantiene la delicadeza y el respeto en el manejo de la historia, lo cual agradezco porque a mí sinceramente el fanservice me molesta bastante dentro de las historias Shonen. Y el género al que pertenece es el Yuri, que es el amor entre chicas, y también el romance o novela rosa. Su publicación original inició en el año 2015 y finalizó en el año 2019, por lo que esta es una obra que ya concluyó en Japón. Mientras que en el caso de México, la editorial Panini comenzó a publicarlo apenas este año, en el mes de julio, y tenemos apenas un volumen en México de lo que es esta publicación, mientras que la obra completa en Japón comprende 8 volúmenes. Y el volumen número 1 cuenta con un total de 178 páginas, por lo que su lectura te va a llevar alrededor de una hora y media, porque en lo particular este es un manga que sí tiene muchas páginas muy saturadas de texto, y por eso es que te va a llevar un poco más de tiempo la lectura, a diferencia de otros mangas Shonen como los de peleas, en los que se dedica mucho más espacio para las imágenes y menos para los textos. Las dimensiones del volumen son 13 centímetros de ancho por 18 centímetros de altura, que es la medida estándar de la mayoría de los volúmenes que se publican, al menos aquí en México. Y este ejemplar en particular yo lo compré en la tienda de Panini en línea, por lo que te voy a dejar también el link en la descripción, por si quieres hacerte también con él. En relación a lo que es el ejemplar de manera física, este cuenta con sobrecobertura en impresión offset con recubrimiento brillante. Sus solapas no tienen contenido adicional, simplemente se utilizan para mostrar el diseño de marca y el nombre de la autora. Dado que en Japón esta obra ya se terminó de publicar, la editorial Panini estará lanzando los volúmenes de manera mensual, por lo que no tendremos que esperar demasiado para llenar nuestra estantería con sus 8 ejemplares. De momento apenas tengo mi primer volumen de Blooming to You ahí en medio de mi colección. Al igual que en el caso de otras publicaciones como la de Hanako Kun, de la cual tenemos una bonita y preciosa reseña aquí en el canal, se utiliza la portada y la contraportada para mostrar un pequeño cómic y datos curiosos acerca de la obra, en lugar de utilizar las imágenes de portada y contraportada. Su pasta es blanda en impresión offset con recobertura en acabado mate. Algo que tengo que resaltar es que en este manga noté una apariencia extraña en la impresión de la portada y la contraportada. Al principio pensé que se trataba de un problema de impresión como de cuando se te está acabando la tinta en una impresora de inyección, pero luego de verla con mucho cuidado me di cuenta de que este parece ser el estilo de la mangaka. Aunque no estoy al 100% seguro, si tú sabes bien si este tomo es así o es un error del tomo que yo tengo, déjame por ahí un comentario para al menos enterarme. El papel es reciclado en acabado blanco sin recubrimiento, tiene buen nivel de contraste, aunque noté que las páginas se transparentan un poco y que el estilo de dibujo hace parecer que la impresión es muy porosa. Este detalle tiene que ver con el hecho de que parece que la mangaka utiliza muchas texturas en todos los dibujos y a veces no se sabe bien si realmente es un problema de impresión o si se trata de un estilo gráfico. Pese a todo, esta es una edición que se siente de muy buena calidad al tenerla entre las manos y como siempre menciono en las reseñas de volúmenes que presentan ese tipo de papel y tinta y siempre es lo primero que hago al recibir los tomos nuevos. Al igual que en otras publicaciones de Panini, la primera página es la única a color. En este caso, se trata de una impresión offset a todo color con papel cuché sin recubrimiento. Esta imagen me pareció especialmente hermosa y me gusta que aprovechen para mostrarla de manera horizontal como si se tratara de una fotografía. Como ya es costumbre, al tratarse del primer tomo de esta obra, se incluye un separador con acabados de muy buena calidad y presenta un arte similar al de la portada. Al igual que en el separador de Shainsaw Man, otra reseña de la que tenemos un video super cool en el canal por si gusta checarlo, la disposición de ambas caras del separador es vertical, lo cual a mí me gusta mucho debido a que los separadores se utilizan en esta posición de manera normal al momento de que estás leyendo el volumen. Y con esto dicho y para poder analizar mejor esta historia, vamos al Bunseki. En relación al Bunseki, o sea, el análisis de Blooming to You, narrativamente esta obra nos cuenta la historia de Yu Koito, una estudiante introvertida que siempre ha deseado enamorarse pero que según sus palabras, nunca ha sentido estremecimiento alguno. Creo que para referirse a que ella nunca ha sentido este tipo de amor del que otras personas le hablan. Esta chica acaba de ingresar a esta preparatoria en la que actualmente se encuentra y por casualidad conocerá a una hermosa y súper deseada chica de grado mayor que se llama Toko Nanami. Yu se encuentra interesada en seleccionar una cocurricular y ha mostrado un cierto interés por formar parte del consejo estudiantil, aunque realmente no está tan segura. Esto la llevará a encontrarse con Toko justo en el momento en que uno de sus múltiples pretendientes se le declara y ella lo rechaza rotundamente, diciendo que básicamente no le importa a nadie en el mundo y que nunca le importará. Evidentemente esto lo dice porque al ser una serie Yuri, es obvio que Toko está interesada en las chicas y no en los chicos. Todo esto llevará a nuestras protagonistas a comenzar a conocerse y relacionarse, a veces con calma y a veces de un modo muy abrupto y turbulento. Ya no te digo más para que tú lo puedas descubrir y no incurrir en spoilers. Lo que sí te puedo decir es que se trata de una historia que se va desarrollando con calma y con buen ritmo, además de tener a personajes consistentes que no se sienten tan caricaturizados. Lo único malo es que como te dije antes, tienes que darle la oportunidad hasta el final. Al menos a mí personalmente no me atrapó por completo hasta que ya estaba por terminar el tomo, pero hay que darle la oportunidad porque apenas es el primer tomo y se está planteando apenas a los personajes. Del lado más técnico, como ya te lo dije antes, Blooming to You cuenta con un estilo gráfico que suele utilizar muchas texturas. El dibujo de sus personajes es muy hermoso y delicado, además de contar con un alto nivel de detalle y de sombreado, lo cual siempre es un deleite para la vista al momento de estar leyendo. La mayoría de las situaciones se presentan dentro del contexto de la escuela, por lo que los escenarios no son tan diversos. Incluso, este manga suele omitir por completo los fondos en muchas ocasiones. Sé que lo que diré ahora es porque estoy muy mal acostumbrado, pero no me gustó que al final de los capítulos no se incluya nada significativo. No hay datos de personajes ni historias extras como lo hacen otros mangakas. En Blooming to You solamente aparece un título de la obra en una página en blanco así solo o por completo y a veces también una pequeña ilustración simple acerca de los personajes. Lo que sí se incluye es una hermosa ilustración que funge como portada de cada uno de los capítulos y también un trailer del siguiente volumen tal como aparece en Hanako-kun de la que ya te había dicho que hay una reseña pero te lo repito por si quieres ir a revisarla, con el que te cuentan un poquito acerca de lo que viene y te quedes con ganas de saber más. Y en este volumen la verdad se mira todo súper intenso y que lo que viene va a estar muy intenso así que sinceramente sí quiero enterarme de qué es lo que va a pasar. Y otra cosa que se agrega es una historieta al final del volumen. Supongo que será algo que se incluirá en toda la obra pero apenas he leído este primer tomo. En esta primera vez la mangaka nos cuenta acerca de por qué decidió escribir una historia a Yuri. Sinceramente no me pareció tan interesante esta historieta y tampoco me pareció tan divertida de leer. Espero que para los demás tomos la mangaka nos deje ver algo un poco más personal o al menos más divertido para esas páginas finales antes de dejar el libro en la estantería. Por las reseñas que he hecho creo que tú ya debes de saber que yo como lector valoro mucho este tipo de detalles y sinceramente la mangaka hasta me cayó un poquito mal por lo que dice en esa historia. No sé por qué, creo que esto ya es una cosa de feeling, es una cosa personal y seguramente a ti te podrá caer bien en determinado momento. Y antes de continuar a la sección con spoilers en la que vamos a hablar acerca de toda la historia de Blooming to You, eso sí, dejando detalles un poco ocultos ahí para que cuando tú leas también esta historia pueda sorprenderte y te pueda interesar también, ¿no? Pero bueno, con todo esto dicho, en síntesis, la clasificación que le doy a Blooming to You, al menos a su volumen 1, es de bueno. Esto únicamente porque lo que es el ritmo de la historia me parece un poquito lento en algunos momentos y tenía ganas de que se pudiera avanzar un poquito más en la relación de estas dos chicas, pero también esto es algo subjetivo, creo que sigue siendo una muy buena obra y que el estilo gráfico y el trazo que nos da la mangaka son de muy buena calidad. Por otro lado, la audiencia a la que está dirigida Blooming to You es a los amantes del género, o sea, a la gente que le gustan las historias de amor, las novelas rosas, las historias Yuri, seguramente te va a gustar mucho si te gusta este tipo de narrativa. Finalmente, la recomendación que te doy es de léelo ya. Esta es una historia que tiene garantía de calidad realmente porque pues ya fue finalizada en Japón, tiene ya una adaptación animada y al mismo tiempo pues hay mucha gente a la que le encanta y esto normalmente es un síntoma de que pues es una buena historia y aprovecha que actualmente se está publicando apenas en Panini Manga y que puedas irlos adquiriendo conforme se van lanzando, por lo que no tendrás que desembolsar todo el dinero de una sola vez. Y con todo esto dicho, vamos al análisis con spoilers acerca del primer volumen de Blooming To You. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad, en todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Y antes de continuar, te recuerdo que aquí hay un spoiler alert, porque vamos a hablar acerca de la historia y del discurso del primer volumen de Blooming To You, así que si no quieres enterarte de todos los detalles, pues puedes dejar por aquí el video. Pero como siempre te digo, no hablo con demasiada profundidad de todo lo que ocurre para que todavía queden sorpresas interesantes para ti si quieres leerlo y si los spoilers no te importan demasiado. Como ya lo habíamos dicho antes, esta historia se trata de Yu Koito, la cual es una chica que es nueva en su preparatoria y está interesada en elegir una actividad co-curricular, por lo que está pensando en la posibilidad de incorporarse al consejo estudiantil. Sin quererlo, es testigo de un momento en que Toko Nanami, una hermosa chica que aspira a la presidencia del consejo de estudiantes, rechaza a uno de los chicos que se le declara. Incluso ella es un poco dura y cruel al momento de rechazarlo. Posteriormente le explica a Yu sus motivos y le pide discreción para que no se corran chismes innecesarios. Luego de algunas situaciones, Yu le cuestiona a Toko el porqué del actuar de esa manera y es cuando la primera le dice a la segunda que lo rechaza debido a que no le provocan estremecimiento alguno. Unas palabras un poco extrañas para describirlo a mi gusto, pero que dejan claro que básicamente no le han hecho sentir maripositas en el estómago y que por eso prefiere decir que no. Algo que también ocurre es que un chico se le declara a Yu y ella no sabe qué hacer, porque ella tampoco ha sentido el dichoso estremecimiento, por lo que el muchacho le pide que le dé una respuesta para poder continuar. Al día siguiente y de manera muy conveniente, Yu se pondría a trabajar con las personas del consejo para analizar si desea unirse a este, pero Toko llega sola. Diciéndole que trabajarán ellas únicamente durante ese día. Y así, aprovechando la situación y la experiencia que tiene Toko en el amor, Yu le pide consejo acerca de qué hacer con la confesión que tiene pendiente de responder. Básicamente se nos muestra la confesión de este chico en forma de flashback y ya de vuelta en el presente, Toko vuelve a mencionar esto de que no le han provocado estremecimiento alguno y le dice a Yu que pensó que ella entendería, como implicando que ella cree que Yu también es como ella y que le gustan las chicas. Sé que hasta este momento no se ha hecho claro el hecho de que le gusten las chicas, pero sí se pueden leer las intenciones. Además para que nos hacemos tontos, esta es una historia a Yuri y obviamente esas son las verdaderas razones detrás del actuar de esta chica llamada Toko. Finalmente Yu rechaza por teléfono al chico que estaba esperando su respuesta a su confesión y tras una conversación sospechosa, Toko le dice a Yu que ella cree que podría enamorarse de Yu y por esto es que las cosas se comienzan a tornar un poco intensas y el personaje de Toko luce muy conocedor del amor y es muy audaz en sus intenciones. Yu que está muy agobiada hace como que no entendió y se va, pero notoriamente termina muy confundida y se cuestiona si realmente las cosas que Toko le dijo fueron con intenciones románticas o no. Y pese a lo obvio que podría parecer, Yu se resiste a creer que es así porque según se deja ver entre líneas, Yu no está consciente de sentir atracción por otras mujeres. Poco después nos damos cuenta que Toko se lanzará en una campaña para ser presidenta del consejo estudiantil, cosa que en esa escuela parece que se toman como que muy en serio y contra toda lógica le pide a Yu que sea su gerente de campaña, en lugar de decirle a su otra amiga que sabe mucho de todos esos procesos políticos y que ya es experta en ese tipo de comunicación. Obviamente todos sabemos que esto tiene intenciones ocultas porque Yu no sabe bien cómo tomarlo y termina casi obligada por aceptar. Después de esto se nos introduce a Sayaka, la mejor amiga de Toko que debería haber sido la encargada de la campaña porque es súper astuta y preparada como ya te lo había dicho antes. Sin embargo, Sayaka acepta la voluntad de Toko y le hace entrega a Yu de un material para preparar el discurso para las elecciones. Así las cosas parecen ponerse más serias todavía en la campaña y Yu dice que hará su mejor esfuerzo para apoyarlo. Al final del día, de manera un poco turbia también, Yoko acompaña a Yu durante su regreso a casa y con el pretexto de salvarla de que el tren del metro la arrolle, le planta un intenso beso mientras el resto de la gente no las ve y le confiesa a Yu que cuando está con ella, sí se estremece, pero Yu luce muy confundida evidentemente. Por lo sucedido, ninguna de las dos sabe qué hacer. Al otro día, Yu sigue sin sacar ese beso de sus pensamientos y se cuestiona por qué no le molestó que una chica la besara, pero aún más importante, se cuestiona por qué si eso debería de emocionarle, en la realidad no lo hace. Como preguntando si es que me gustan las chicas, ¿por qué de todos modos no me estremecí? Ya sabes, en esta historia todo se trata de las métricas del estremecimiento y como que dependiendo de qué tanto te estremeces es qué tanto te gusta la persona. Ocurren cosas relacionadas con el discurso y pretextos de Toko para estar a solas con Yu, pero en un momento discuten específicamente acerca de sus sentimientos y Toko le dice a Yu que no importa que no le corresponda, que a ella le seguirá gustando por igual. Esta es otra conducta algo turbia porque implica que seguirá haciéndole cosas, tomándole la mano de repente, besándole en momentos intensos, lo cual parece no ser algo tan normal para Yu y esta última se pregunta si realmente eso está bien. De ahí vamos a ver algunas situaciones de la vida de Yu, nos vamos a enterar también de que su familia tiene una librería y también que sale con una amiga de paseo. Posteriormente Toko, la acosadora, llega al lugar donde trabaja Yu y esta última le cuestiona cuánto la quiere realmente, a lo cual Toko le dice que la quiere muchísimo, pese a que tiene menos de una semana de conocerla y esto es algo bien importante porque esta chica como que generó muchas emociones de la nada. Pero bueno, en fin, cabe resaltar que Toko previamente le regaló uno de esos proyectores de estrellas para la habitación y parece que Yu está muy emocionada por ello, pero se sigue cuestionando por qué Yoko la quiere tanto. Durante el día del discurso para las elecciones, Toko le deja ver a Yu su lado débil e inseguro, el cual no le gusta a ella para nada y lucha mucho por aparentar ser la chica perfecta y hermosa que todo hace bien, como todo el tiempo lleva haciéndolo hasta el momento. Al momento de ver este lado vulnerable, a Yu le parece más atractiva a Yoko porque le ha dejado ver un lado más humano y que además no le muestra a nadie, solo a Yu, cosa que la hace sentir especial. Por su lado, Yoko le hace ver a Yu que eso es lo verdaderamente especial, ese lado vulnerable y frágil el cual no le muestra a cualquier persona. De ahí se van a seguir con el discurso, ambas lo hacen muy bien y Yu finalmente anuncia que decidió unirse al consejo estudiantil. Posteriormente finalizaremos con el tomo con una Toko que le dice a Yu nuevamente que la quiere y con una Yu más dispuesta a seguir al lado de Toko para ver qué ocurre. Yo la noto sin estar muy convencida todavía y nos dice que no se había dado cuenta de que para estar con Toko tendría que renunciar a algo. Esa frase queda libre a la interpretación y ahora sabemos que esas chicas seguirán estando juntas, que ambas pertenecen ya al consejo estudiantil, que Toko será la nueva presidenta y que Yu se dejará llevar para ver qué ocurre entre ellas dos en el futuro. Yo estoy esperando el lanzamiento del tomo 2, el final me parece muy bueno para mantener el interés y ya le estoy tomando aprecio a estos personajes, aunque admito que mientras escribía el texto de esta reseña me di cuenta de que Toko actúa súper acosadora y manipuladora todo el tiempo y en verdad por el bien de Yu, espero que esta situación cambie en el futuro. Así es como termina el primer volumen de Blooming to Yu, me ha dejado sensaciones mixtas pero mayormente positivas y con muchas ganas de saber qué es lo que va a ocurrir con esas dos chicas, ya quiero que Panini lance el segundo volumen que me parece que va a ser el próximo mes, así que voy a estar por aquí también poniendo mi reseña acerca de mis opiniones al respecto. Y muy bien, con esto terminamos nuestra reseña del primer volumen de Blooming to Yu, la primera historia Yuri que leo en toda mi vida y que también me ha gustado bastante. ¿A ti qué te pareció? Déjame ahí en los comentarios qué opinas de esta obra de Blooming to Yu, si ya la leíste, si la estás leyendo o si estás esperando el lanzamiento de los próximos volúmenes para poder comprarla. Y con esto yo te dejo, pero no sin antes recordarte la frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más, 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 más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz, así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.